Bueno, ayer por la noche la noticia por ahí sacudía a muchos amigos de la persona que tengo adelante, ¿no? Lucas Barnes no es una persona cualquiera porque es un bailarín reconocido en la provincia de Misiones, los llaman de todos lados, es una persona realmente querible y obviamente sus amigos ayer estuvieron bastante preocupados porque las publicaciones o los comentarios decían que era uno de los indicados en este incendio que se produjo en el Hospital Samig de Leandrón Alén. Te voy a agradecer, Lucas, porque quisiste hablar con nosotros, nos pediste para hablar justamente. Bueno, así que te agradezco primero que quieras hablar con nosotros, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y qué pasó, Lucas, que en el día de ayer, cuando te detuvieron, esta noticia que impactó, ¿no, Alén? Lo que pasó fue que me acusaron, viste, del incendio justamente que pasó en el Hospital Samig. Ayer a las cinco y media de la tarde estaba en mi hora de licencia justamente, la licencia que me dieron en la empresa Sina, viste, la empresa de seguridad, en la que trabajaba yo justamente en el hospital. Esto quería aclarar, a vos no te echaron, ¿sí? No, no, eso no me echaron, sino que tenía una mini licencia por un problema que tuve, viste, anteriormente. Pero tenía una licencia. Ayer fue la brigada y me detuvo, viste, a las cinco y media de la tarde, diciéndome que vaya a dar declaraciones justamente acá en la comisaría, en la primera. Fui, todo bien, di todas mis declaraciones, obvio, afirmé, tenía pruebas de que no fui yo el que incendié todo eso, ni nada, viste, no tuve nada que ver con el incendio. El problema fue que me acusaron por motivos que no tenían nada que ver conmigo, viste, justamente. Me apresaron, estuve, salí hoy temprano justamente, viste, de la comisaría. Hablaste con la jueza, ¿no? ¿Cómo? Hablaste con la jueza o con la gente de la comisaría. Hablé con la jueza, todo, le di, le mostré todas las mil razones que tenía para, los motivos que tenía, viste, para demostrar que no fui yo el que incendié todo eso. El juez me creyó todo, me dio el alta todo, de que no tenía nada que ver, viste, no tenía antecedentes ni nada. Y ahí, bueno, me soltaron hoy en la mañana. Lucas, yo te pregunto por qué tu preocupación, me decías más que nada, la tuya, la de tu familia, la que se comunicó con nosotros también, ¿no? De hecho, sea de paso para que podamos hablar en este momento. Vos tenías presentaciones en Chaco, en Corrientes, en Buenos Aires, dentro de un poco tiempo. Estaba comenzando a seguir mi vida con la danza, viste, es lo que muchos me entendían por, me conocían por seguridad del hospital Sanmín, otros me conocen por bailarín, viste, de danza urbana, instructor de danza urbana, fui en muchas competencias internacionales, nacionales, provinciales. Claro, y me decías que se comunicaban, los que te contrataron justamente, de distintas localidades. Estaban todos conmigo hoy por el tema, viste, para ver qué pasaba conmigo, qué van a dar de los eventos futuros, porque pensaron que yo iba a quedar preso, viste, por el tema de las noticias del territorio, Canal C y Misiones Online. Y ahí aclara justamente que yo fui el que incendié el hospital, viste, y es una noticia falsa porque justamente hoy me soltaron y no tenía ni un antecedente ni pruebas para comprobar eso. Bueno, los medios justamente se hicieron eco de un comunicado de la policía que no era tan así, aparentemente, y ahora, bueno, tu vida, ¿cómo sigue? Porque, bueno, tus amigos, todos, estaban preocupados. Todos mis amigos, familiares, profesores, colegas, todos me preguntaron, viste, que había ocurrido. Y yo, justamente, preocupado por todo el hecho, por noticias falsas y todo eso, no sabía qué hacer, viste. Así que, más a lo que voy ahora, quiero aclarar que no tuve nada que ver con el incendio, más que a todos mis amigos, conocidos. ¿Cómo fue el momento de tu detención? Seguramente un duro momento porque a lo mejor no tenías idea de qué se trataba, ¿no? Por eso mismo, o sea, no sabía, viste, fue una acusación mayor la que me hicieron y sin sentido, viste, sin pruebas, sin nada. Ahora, vos estuviste el día del incendio, Lucas, en el lugar, sí. Sí, sí, estuve el día del incendio, sí. Como te dije, seguía trabajando, viste, sigo en mi lugar de licencia. Y ese día no estuve trabajando, pero fui a ver una acompañante ahí, viste, una mía mía que estaba ahí en el hospital Yamiche. Pero ni un problema, viste, tuve con nadie ahí, todos me conocen, todos saben la clase de personas que soy. Estuve ayudando en el incendio, así como muchas otras personas que también estuvieron ayudando. Ayudé a evacuar, antes que lleguen los bomberos y policías, viste, es todo lo que pasó ahí, sabía. Y después, bueno, el día de ayer me entero que me acusaron del incendio. Bueno, realmente esperemos que se resuelva, que se encuentre realmente al que incendió, ¿no? Ya se solucionó el tema, viste, con el tema de la policía, viste, no tengo antecedentes, no tienen pruebas ni nada. O sea, salió a la alta que no tuve nada que ver, viste. Así que, bueno, esperemos que se solucione más mi vida. Como te digo, te vuelvo a agradecer que charles en exclusivo a nosotros con Alem News. Y, bueno, ahora lo que queda es que sigas, ¿no?, con tus presentaciones. Sí, exactamente. Y me decías que hay algunos que no sabían si te iban a contratar, ahora no, especialmente en Corrientes y Buenos Aires, donde tenías tus presentaciones, ¿no? Quiero decirle a muchos también que no tengo nada que ver con nada, si me van a contratar o algo en el tema del baile y esto, aquello, lo puedo regalar yo a esta parte y todos saben ya cómo soy yo. Bueno, es la primera vez que no te hacemos una nota que no sea referida justamente al baile, ¿no? Así que esperemos que lo sigas haciendo, que esto haya sido un mal recuerdo nada más. Más recuerdo nada más, así que vamos a seguir bailando. Este año viene con todo. Vamos a ver que va por Corrientes, por Buenos Aires, Córdoba, Uruguay. Seguir participando, ¿sí? Vas a seguir en lo tuyo, entonces. Sí, sí, obvio. Quiero agradecer también a todas las personas, viste, que se preocuparon y me escribieron, viste, por el hecho. Y darle gracias más a mis amigos, viste, que estuvieron conmigo en todo momento. Por favor, muchas gracias a vos, Lucas, y bueno, que sea un mal recuerdo. Gracias a Lemieux, obviamente, y a todos, sí. Gracias. Gracias.